La actual pandemia causada por esta nueva cepa del coronavirus, el COVID-19, ha tenido en jaque básicamente a toda la sociedad y ha transformado, ha golpeado desde luego, pero va a transformar seguramente a muchos sectores productivos de la sociedad. Sin ir más lejos, la música, que es lo que atañe a este canal, decíamos recientemente, no ha golpeado solamente a los tours, a los conciertos, ha dejado venir una cascada, un torrente de cancelaciones, un montón de tours pospuestos, que seguramente también terminarán cancelándose en los próximos días, meses, quizás, sino que también ha aplazado muchos proyectos que no tienen que ver con tours, como el Record Store Day, en donde normalmente las disqueras indie obtenían mayor ingreso porque tenían ese día en específico para lanzar ciertas producciones, las producciones mismas, los discos, porque a pesar de que un estudio técnicamente es un lugar aislado, pues evidentemente necesita artistas, músicos de estudio que viajen y pues no va a poder ser posible en varios países. Sin embargo, me parece que también es una oportunidad, sobre todo para los músicos, para los fans en el aspecto de la música, para que se transforme este negocio y este fenómeno de reunirnos alrededor de la música. Y bueno, sin ir más lejos, Chris Martin, John Legend, han volteado un poco la tortilla, ¿no? Si se les han cancelado conciertos, pues ofrecen de alguna forma estos conciertos desde luego gratuitos porque están hechos desde aplicaciones gratuitas para todos, lo único que tenemos que pagar es la luz para cargar el celular o la tablet o la lab y el internet y de esa forma tenemos ya nuestros conciertos en nuestra propia casa, en nuestro propio cuarto, en donde sea que estemos confinados. Inspirado precisamente por Chris Martin de Coldplay, José Madero fue el más reciente músico que se ha unido a la larga lista de artistas que pues de esta forma buscan tener una intimidad mayor contigo para acompañarte durante este tiempo de cuarentena. Y pues en el aspecto musical, en uno de los primeros videos que hice en este canal, que también es relativamente nuevo, pues fue una pequeña crítica a Psalmos. Ahí, un poco por lo novato, un poco por el nervio de no saber a quién le hablaba, que le hablaba como a dos personas, ahora ya le hablo como a tres, pero como que no se llegó a entender tanto mi mensaje. O sea, yo criticaba, sí, ciertos aspectos de Psalmos, pero decía más que extrañaba esta crudeza de la voz de José Madero, que tenía una voz muy buena que no había explotado últimamente, por lo menos no había sacado el color de todo su rango y le faltaba también la crudeza, decía, de canciones, por ejemplo, acústicas que mostraran su talento literalmente crudo, como en Magnolilos, no me olvides por decir un ejemplo. Y bueno, precisamente con este pedazo de concierto, ni tan corto la verdad, pero muy bueno, muy íntimo, muy amigable y pues obviamente muy talentoso, nos mostró pues evidentemente que ahí sigue, ahí sigue el talento. De hecho, creo que ha evolucionado muchísimo, lo que evidentemente puede ser obvio por sus años de trayectoria, pero que pues tampoco ha olvidado esta parte del talento crudo. Porque no por el hecho de no estar en una arena, en un estadio microfoneado, pues bajó su voz. De hecho, conforme iba avanzando este live de Instagram, pues evidentemente se iba soltando más, iban entrando más seguidores cada vez, bueno, más espectadores, y pues ya se iba soltando más, iba levantando más la voz, la cual pues jamás perdió a lo largo de las 16 canciones que tocó, y pues la verdad es que perro bozarrón. Un aspecto muy importante, un detalle, un pequeño detalle quizás, pero muy importante decía, es el hecho de que obviamente tocó con una sola guitarra, una guitarra acústica, pero que él mismo iba afinando, pues con cada canción. Recordemos que estos artistas, estos buenos artistas, cambian muchas veces la afinación de sus guitarras durante el concierto, es por eso que les pasan diferentes guitarras mientras van avanzando el concierto. Sus ingenieros de audio, los ingenieros de audio de estos artistas, son precisamente los encargados de afinar, de irles dando estas guitarras con cada canción, porque algunas tienen diferentes tonos, y por muy buena que sea tu guitarra, como vas tocándola, pues se va desafinando unos pequeños tonos, es natural. Quizás imperceptibles, pero pues se tiene que cuidar hasta en esos aspectos. Evidentemente en este caso, pues no tenía un ingeniero de audio, no tenía una producción, pues así, masiva. De hecho, creo que le salió la idea unas horas antes, y enseguida sacó el live, y así les digo, como iban pidiéndole las canciones, las iba sacando literalmente. Muchas ni se acordaban, muchas tenían errores, pero me parece que ese es precisamente el nivel de intimidad que se tiene con un artista así. Es decir, no solamente se sabe la afinación de sus canciones, es decir, de los tonos, no solamente habla del buen oído que ha mantenido, no solamente que lo tiene, sino que ha mantenido a lo largo de los años, para afinar una guitarra, para llegar a los tonos, sino además, pues precisamente, el hecho de complacer, pues a su público. Porque muchas veces en un concierto, por el tiempo, por, ya sea por la organización, por los organizadores, evidentemente, que te exigen cierto nivel de calidad, pues no puedes tocar canciones que no, que no sepas o que no hayas ensayado previamente. Por lo regular, para un concierto se tiene que ensayar por lo menos dos días antes, está la prueba del sonido y tal, y aquí era así, crudo, por eso me gusta tanto esa palabra, el talento crudo. Y el hecho, bueno, precisamente de aventarse a tocar canciones que no recordaba, de aún así improvisar de repente versos y demás, no habla, sino precisamente, de un artista, pues cercano, muy cercano a sus fans, contrario a lo que, pues evidentemente, sabemos que los haters siempre van a decir, ¿no? Así que, de nuevo, por eso me agrada tanto este canal, porque, pues, se puede hablar abiertamente de toda la música y todos los géneros, y, pues, puedo reconocer que, la verdad, con todo y este hate, pues, nunca he tenido ningún reparo en decir que he sido su fan desde antes de que me saliera en ojera, así que, desde Magnolia y Les No Me Olvides, con Panda, desde luego, fueron las primeras canciones que aprendí a tocar cuando tuve, pues, aquellas adolescentes bandas de rock, así que, si de por sí ya tenía, pues, cierta admiración por José Madero, la verdad es que esta noche con este live, mi admiración, mi respeto, mi valoración por este artista subió como 10 mil puntos, te amo, cabrón. Las canciones que tocó, pues, fueron Final Ruin, Lamentable, Violencia, Ojalá, Noche de Baile, Chambelán, Nunca fui, en donde se dio hasta el tiempo de modificar un verso, así improvisado, para hacer referencia a su Monterrey campeón, que, de hecho, fueron salvados por la corona, porque iban en un declive completo a la hecatombe, sin Migos, sin Ampersand, Codependientes, con ustedes, La Rocola Humana, que esa es una de mis favoritas, Fantasmas, Esta Noche es la Reunión, Una Nueva Identidad, O Discordia, Sonámbulos, que es la que precisamente, en la que precisamente se equivocó un poco más, pero que, pues, siguió, siguió tocándola, hasta que de plano dijo, ya vamos a acabarla, y terminó con Padre Nuestro, del, precisamente, el Psalmos, como que muchos le estaban pidiendo canciones del Psalmos, él mismo lo decía, le pedían muchas de Panda, pero, pues, evidentemente, creo que más por aspectos del copyright, bueno, quiso sacar, prefirió sacar sus propias canciones, tocar sus propias canciones, y además terminó con un buen anuncio, que esta semana, va a sacar una nueva canción, un live, con una nueva canción, un estreno, una canción que escribió esta misma, esa misma noche, ese mismo día, de live, que se llama, Riesgo de Conta, ya nos escuchó bien, porque se le cortó la primera parte de live, y quizás sea Riesgo de Contagio, Riesgo de Contacto, lo cual, pues, evidentemente, luego luego sacó, pues, ya saben, ¿no? A los que empiezan a decir luego luego que está sacando partido, que si quiere sacarse publicidad, pero recordemos que hasta Jorge Drexler, un gran cantautor de Latinoamérica, pues, sacó esta canción, Codo con Codo, precisamente entre, un poco hacia la esperanza, de que ya volverán los abrazos, para este tiempo de cuarentena, y de, pues, de desinformación, y un poco de, hasta un poco de incertidumbre, quizás, pero también mezclándole, o entremezclándole entre la canción, ciertas recomendaciones sanitarias, como diciéndote, que prefieras lanzar besos de lejos, y demás, es decir, no solamente es el hecho, o más bien, no es por sacarle ventaja, al, pues, esta situación, sino precisamente para, para unirse, con, pues, la humanidad, que a veces lo necesita tanto, y es otro aspecto que hay que reconocerle a José Madero, que, en medio de este, bueno, ya casi hacia el final, pero en medio de todo, en medio de su concierto, digamos, se tomó un momento, para, pues, recordarnos que tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias, él mismo dice, yo no acostumbro a lavarme las manos tan seguido, pero, pues, tengo que hacerlo, porque, pues, no es por nosotros, dice, recuerda, sino por, pues, nuestros mayores, ¿no?, quienes tenemos contacto con, pues, nuestros papás, nuestros abuelos, y es que eso es precisamente lo que necesitamos, que este tipo de modelos, este tipo de personas líderes, a los que, pues, admiramos, cada, cada grupo de fans tendrá, evidentemente, a sus propios artistas, a los que admirar, o a los que escuchar, pues, nos pasen un poco, nos transmiten un poco de paz, un poco de información, incluso, porque la verdad es que, muchas veces no le creemos, ni a nuestros políticos, ni a nuestros medios de comunicación, y, además decía, esto también representa un cambio, quizás, para la música a futuro, porque, pues, aquí, ya sacó su, su en vivo, literalmente lo puedes escuchar, desde tu casa, mientras, mientras ves el tumblr, mientras estás acostado, mientras estás en el baño, entonces, pues, evidentemente resulta mucho más accesible, que un concierto presencial, digamos, aunque para el artista de momento, pues, no tenga, digamos, el ingreso de, evidentemente, la venta de boletos y demás, pero, hasta eso, yo creo que va a cambiar, con el tiempo, porque, este tipo de conciertos, además, atraen muchísima gente, anoche, evidentemente, los espectadores fluctúan, porque hay quienes se salen, por diferentes motivos, hay quienes entran, y está cambiando, pero, llega, llegó a tener, 12 mil espectadores, para tener, más o menos, una dimensión, al, cuando dicen, cuando presumen, llenó el Auditorio Nacional, el Auditorio Nacional de México, se llena con 10 mil espectadores, o sea, que, pues, rompió récord, así que sí, estamos en un tiempo difícil, pero también un tiempo de oportunidades, hasta para nosotros, si tienes canciones, si tienes ganas de hacer bandas, si tienes ganas de cantar, pues, es tu momento, haz tu live, con tus amigos, obviamente, vas a tener quienes te digan, quienes te critiquen, quienes te digan, que no cantas bien, y demás, pero, es tu momento precisamente, para, toma esto como impulso, para comenzar a perseguir tus sueños, es el tiempo de los speakers en línea, de los coaches, de los entrenadores en línea, estamos viviendo en una época, sí, muy difícil, pero también, de muchas oportunidades, y creo que es momento, de que las aprovechemos, y ya todo esto salió, por este buen concierto, yo creo que tanto me inspiró, José Madero, en cuanto a, pues, la estructura, la técnica, y demás, pues, la verdad es que resultaría, hasta necio, intentar criticar, la técnica, la ejecución, la estructura melódica, de las canciones, de por sí, nunca he sido fan, de criticar esas cosas, ni siquiera en los discos de estudio, porque, pues, esos son temas muy vanos, como, es que ese tono no va, con su voz de cabeza, pero por lo menos ahí, en los discos de estudio, pues, se supone, bueno, sí puede señalar ciertos aspectos, como, pues, un dedazo ahí en las cuerdas, o que la batería no esté bien cuadrada, porque precisamente, se supone que entrenas, o ensayas mucho, para que las canciones, que van a quedar para la posteridad, ya en un disco, pues, salgan lo mejor posible, pero en un concierto, en vivo, y más en un concierto, así de íntimo, así de espontáneo, pues, creo que, no puedes criticar nada, solamente, disfrutarlo, y pues, estar agradecido, sobre todo, de, pues, los privilegios, de los que uno pueda gozar, dentro de esta confusión, y sobre todo, pues, de poder disfrutar, de un poco de luz, dentro de, pues, tanta confusión, si es que José Madero, llega a estrenar, en estos días, riesgo de contagio, riesgo de contacto, no la vamos a reseñar, por lo mismo, de que no va a tener, pues, creo, muchos arreglos, va a sacarla seguramente así, acústica, así que solamente, quizás, pongamos un link, en el Twitter, pero bueno, eso ha sido todo de momento, cuídense mucho, escuchen mucha música, escuchen a los grandes, esto ha sido todo de momento, y hasta la siguiente. y hasta la siguiente.